Desde hace tiempo te andaba buscando Y hasta en mi sueño te estuve esperando Necesito encontrarte para poder expresarme Y decirte lo que siento por ti Mami, yo te quiero Mami, te deseo Mami, sin ti no puedo estar Mami, yo te quiero Mami, te deseo Mami, sin ti no puedo estar No puedo estar No La primera vez que te di Desde esa vez Volví algo sin ti Fue como si estuviese en un sueño O en un abismo que no podía salir Mami, tus ojos me dominan Tu mirada me fascina Tu cuerpo Quiero sentir Yeah, yeah, yeah Déjame tocarlo Abrázalo Un poquitico pero no Ignóralo Yo quiero besar tu cuerpo Voy a paso lento Quiero enamorarlo Que calor Que calor Que calor Los dos Cuando estamos juntitos Haciendo el amor Que calor Tenemos Los dos Mami, yo te quiero Mami, te deseo Mami, sin ti no puedo estar No puedo estar Mami, yo te quiero Mami, te deseo Mami, sin ti no puedo estar No puedo estar No 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 sabes lo bien que me siento Cuando me levanto Y estas en mi cama Abro la ventana y el día Es tan lindo como una sonrisa en tu cara Ven, ven Vamos a gozar el día Vamos a gozar la noche No me quiero ir Quiero aprovechar el tiempo Mami, yo te quiero Mami, te deseo Te deseo Mami, sin ti no puedo estar No puedo estar Mami, yo te quiero Yo te quiero Mami, te deseo Deeo Y te deseo John U A Mami Y topo Najium Ignrumentar Wow, te pasa, te topo.